Como una gota de agua Fluyendo hacia la mar Olamos como águila Volamos muy alto Alrededor del cielo Sentirás como tus poros se empezarán a abrir alrededor de todo tu cuerpo Alrededor del cielo De la cabeza hasta los pies Espójate Todo, todo, envía todo por allá Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!